Estoy visitando a todos los intendentes y a todas las instituciones en el poco tiempo que uno tiene, porque está abocado siempre a la gestión local, pero sí recorriendo, hablando con todos los sectores y la verdad que tenemos una muy buena recepción porque hay toda una ola muy fuerte a favor de Martín Yarjora para gobernador, así que venimos muy bien. Será difícil esto de pasar de ser intendente con una gestión y administrar a ser un gestor y al mismo tiempo legislador? Yo creo que no, porque el ser legislador departamental, a diferencia de los legisladores que van por la lista sábana, sos una especie de intendente de intendentes, terminás siendo la persona que te cargas en el hombro todos los proyectos de cada uno de los 20 municipios, por lo tanto te va a tocar mucho una función de gestor y ejecutiva, más la función legislativa que obviamente tiene la cámara, pero es una linda función, a uno le gusta gestionar y bueno, a nuestro juego nos han llamado. El departamento de Colón es el que más ha crecido en la provincia, con lo cual también sin duda hay muchas necesidades que siempre hay que atender si va a ir prioridad. Sí, por supuesto, y aparte esta zona es la zona más importante económica, Jesús María, Carollas y Zacate. Así que en el caso de Colón tenemos obras muy importantes que el gobierno de Schiaretti las está llevando a cabo, hay que terminarlas, los gasoductos ya que lleguen a cada localidad, el agua ha llegado en Sierra Chicas, el segundo anillo de circunvalación, todo lo que tiene que ver con los parques industriales y las obras de infraestructura que la mejor garantía es que Martín Yallora va a ser el continuador del proyecto político de Juan Schiaretti. En el acto días atrás renovaron el compromiso y en algún momento también le observaban al candidato a gobernador a Yallora que tiene en su agenda 48 horas de tarea de trabajo. Sí, es muy laburante Martín, yo lo conozco desde la época que éramos estudiantes, es un gran laburador, un gran gestor y sacó dos municipios adelante. Él cuando fue intendente de San Francisco se la encontró fundida y la sacó adelante. Córdoba estaba desquiciada, realmente venía con un intendente peor que otro y Martín demostró que en tres años la pudo dar vuelta. Así que con toda la aprendizaje que tenemos de Juan Schiaretti, sabemos que esa es la mejor forma de trabajar. Digo, los intendentes gestionan, un ejemplo es Colonia y Carota, con una gran diversidad de obras que tuvo el aporte y el acompañamiento del gobierno de la provincia, ¿no? Algo que también es un compromiso. Por supuesto, y con Paola, intendenta, lo vamos a hacer. Voy a estar yo ayudándola siempre y trabajando codo a codo con ella para poder terminar todo lo que hemos empezado y cumplir cosas que todavía, producto de las crisis, de las situaciones que hemos tenido que afrontar, no se han podido cumplir, pero estoy seguro que Paola va a ser la encargada de darle la forma.